¿Tú no sabes todo lo que ha hecho tu madre? ¿Todo lo que sigue haciendo y lo que hará en el futuro? Si quieres saber algo de mi mamá, pregúntaselo a ella directamente. Yo no soy su vocera. Tú la ayudaste esa noche. Sobornaron a toda mi gente con fuentes de comida. Planean, ¿ah? ¿Qué tienen contra mí? Deje de hablar como si mi mamá fuera una delincuente y yo su cómplice. Ah, ¿eres cómplice de algo? ¿De qué, ah? ¿Qué le tapas? ¿Cómo? Que no le hables así a Lucía. Hijo, hijo, cálmate. Ha sido un día difícil. Clara está un poco nerviosa. Yo no estoy nerviosa. Estoy indignada. Y con justa razón. Amor, te veo luego. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Qué dijo? Que no le vuelvas a hablar así a Lucía. Iván, nada bueno puede salir de esa relación. Tienes que hablar con Ángel. ¿Dónde está tu autoridad de padre? ¿Qué hagas? Paso, o sea, Lucía era la hija de María Eduarda. Yo estoy fregado por dos lados. Con María Eduarda, con Lucía y con Clara. Pero claro, si tienes un montón de mentiras y encima con un montón de gente. Tú lo que tienes que hacer, primo, es descubrirle sus cochinadas a María Eduarda. Sí, para que se la agarre con Ángel. Lucía me va a odiar y lo va a odiar a él. Mira, gane o pierda, con este plan ya perdí igual. Sí, aquí Ibsen Cruzado. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Señor Balsero, le habla Giovanni, socio de María Eduarda. Quisiera reunirme con usted. Le tengo un negocio que no podrá rechazar. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo va? Buenas tardes, joven. Bienvenido a Tortas Lisi. ¿En qué lo puedo ayudar? Me muero de hambre. Y me ha tocado un pequeño like. Usted sabe que tengo que alimentar a estos músculos para estar fuerte. Toque, toque. Toque. No tenga vergüenza. Toque, toque. Yo, una preguntita. Yo nunca la he visto por aquí. ¿Cómo se llama usted? Laura. Oh, Laura. Oh, qué belleza de nombre. Oh, el nombre más bonito de todo el mundo. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Con nombre de Fernandinho. Fernandinho. Mucho gusto, Fernandinho, pero acá no vendemos Tortas Lai. De repente, donde Doña Tita puede conseguir. Oh, puxa, qué pena. Yo que tenía tanta hambre. Oh, pero... ¿Vos no quisiera acompañarme esta noche? Comer un patinho en la norteña. ¿Vos sabe que gastronomía, pero no es la mejor del mundo? Disculpe, pero estoy bien ocupadita. ¿Me deja trabajar? Yo también soy ocupadino, señorita Laurinha. Ocupadino mirando sus ojos. Su sonrisa. Oh, qué belleza. ¿No le gustaría ir esta noche conmigo a danzar con la comunidad chibrasileira? Para que vea como Fernandinho baila la samba, señorinha. Neymar, guapo. Te estoy esperando para ir a mi casting. Has pasado delante mío y mi caso me has hecho. ¿Qué haces acá? No te había visto. No estoy hablando con la señorita Laura. La señorita Laura no tiene nada que hablar contigo. Amiguis, que una cosa te quede bien en claro, ¿ya? Mi carioca es solo para moi, ¿estamos? Así que si no quieres que te reviente el cuete y te haga chicle, mejor mantén lejos tus pezuñas de mi chupetito paulista. Para tu información, tengo novio. Es que dejan de fastidiarme. Tú, deja de hablar con la señorita Laura. Y también con esa gripe porcina que te acosó la vez pasada en la discoteca. O revienta el payaso. ¿Estamos? He entendido. He entendido, mi amor. He entendido. ¿Buenas? ¿El señor Raúl Suárez Lingán? No, no se encuentra. Vengo a hacer efectivo el embargo por la cantidad de seis mil soles. Por este local y la cocina del truco al piso. Por incumplimiento de pago bancario. Sí, señor Raúl. Por favor, venga rápido. Se están llevando todas las cosas. Sí, lo han embargado, señor. ¿Cómo está la señora? No me diga que no ha comido nada. No. No, no está comiendo nada desde ayer. Mira, me ha dejado todo. La quimioterapia es muy agresiva con su estómago, mire. Ni siquiera puede tomar agua, le da náusas. ¿Por qué lo han embargado? Lo que pasa es que la cuenta de la empresa está sobregirada. Y me pedí un préstamo con el mismo banco. Me hicieron firmar varias letras. Y se me juntan los pagos del banco. El tratamiento es carísimo. Ni siquiera puedo asumir los pagos de acá, de la casa. ¿Y qué le han dicho del embargo? Tengo 48 horas para poder pagar dos de esos pagares. Luego de eso me pueden devolver la maquinaria de la pastelería. Raúl, ven. Me siento mal. Ya voy, mi amor. Señora Don Mancio. Yo sé que le debo más de 30 mil soles. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Necesito solamente 6 mil soles más. A la tasa que usted me diga. Por favor, ¿me puedo ayudar? De poder, puedo. Pero ya sería de mi dinero personal que necesito para vivir. A ver, le agradecería que hagamos todo notarialmente. No es que desconfíe de usted. Pero estamos hablando de un monto elevadito. Y, bueno, necesito tener un respaldo, ¿no? Sí, no, está muy bien. Como usted diga. Muy bien. Ahí voy, amor. Hola, pa. Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué te demoraste? Tienes que ir a ver a tu mami. Ya. ¿Sí? Un ratito voy a traer mi DNA. Sí. ¿Vas a presentarle a esa mujer a tu hija? ¿Vas a permitir que la vea? No puedo poner una restricción legal para que no la vea. Tomaría meses. Además, no veo motivo para que no la vea. ¿Te parece poco lo que me hizo? Mira, eso no tiene nada que ver con lo que ella me contó en el restaurante. ¿Fuiste a ese lugar? ¿A qué? ¿Qué te dijo esa mujer? Me contó sobre ti, sobre su vida, sobre la separación con tu papá. Menos mal que no hubiera en la prensa ni al Poder Judicial. Podría exigir ver a la niña. Te habrá dicho puras mentiras. Nosotros no vamos a permitir que ella la vea. No se trata de lo que querramos hacer, sino de lo que debemos hacer. ¿Lo que debemos hacer? ¿Cuándo te ha interesado a ti lo que debemos hacer? Justo. Es ella. Señora Colette. ¿Cómo está? ¿Quisiera venir ahora a la casa para presentarle a su nieta? Mi amor, perdóname. Pensé que tu control era la próxima semana. Tuve que abandonar una prueba de vestido de novia para acompañarla. ¿Qué pasó? Dijiste que ibas a ir. ¿Dónde has estado toda la tarde? Estaba con mis patas averiguando universidades para estudiar. ¿Ah, sí? ¿A qué universidad vas a postular? ¿Dónde están los folletos? Mi amor, ahora todo es virtual. Te lo mandan al correo. Has estado con una mujer, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Ivette? Por enésima vez te he dicho que no tengo nada con ella. ¿Cuándo me vas a entender? Entonces cumple con tus responsabilidades aquí. Hazlo por tu hijo. Dijiste que ibas a conseguir un trabajo para colaborar con los gastos. No veo que consigas nada hasta ahora. No hay pues suegra y menos para gente de mi edad. Entonces cumple con tus responsabilidades aquí. Hazlo por tu hijo. Y también cumple las reglas de mi casa. Si te vas a demorar, llama. ¡Ya! ¡Déjenme en paz! Esto no va a funcionar, mamá. Ay, mi amor. De repente lo mejor será que se separen. Ustedes están muy chicos para hacer una vida. ¿Por qué no me ayudas con esto? Luego me tengo que ir a la amarra. Así te distraes. No hay nadie. ¡Digo, su hijo abre! Ya, Griego. ¿Cómo es? ¿Qué pasa, niño rata? ¿Para qué has venido a mi aburrida? Voy a vender tus pepas. ¿Cómo es la vaina? Hola. Te compré un regalito antes de venir. Gracias. Papi, me dijiste que me ibas a dar una noticia. ¿De qué se trata? Quiero que sepas que es algo que te va a sorprender. Pero no queremos que te pongas triste. Todo lo contrario. Yo creo que te puedo hacer feliz. ¿Pero de qué se trata? ¡Qué curiosidad! La señora Colette... es... es la mamá de tu mamá. Sele, ¿qué va a dar, chico? Hola, amigo balcero. Toma asiento, toma asiento. ¿Algún trago, alguna comidita? O si quiere, puedo traerle a unas muchachitas también. De todo. No, está bien, está bien. ¿Por qué tú estás bebiendo tanto? ¿Qué celebras? Será un poco nomás. Ah, un poco. Sí, ya veo. Estoy dando un poco de valor para poder hacer lo que vamos a hacer en contra de Clara Porras. ¿Qué cosa? No, no, no. Olvia, ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de negocios. Pero escúchame, chico. Cuéntame, háblame. Yo también tengo mis estrategias para asustar la competencia. Ah, hábil, hábil. Te cuento. Cuéntame. No le vayas a decir a nadie. Charladito. Mario Duarda y yo hemos contratado a dos marcas para que la secuestren. Y le hagan algunas cositas. De esa manera, Clarita, se pone tranquilita, sedita. No le vayas a decir a nadie, ¿verdad? Uyeme, brode. Pero cuéntame. Confía en mí. ¿Qué van a hacerle? ¿Qué van a hacerle? Cuéntame, dime. Cuéntame. Vamos. No, señor. Adelante, adelante, adelante. Gracias, gracias. Vamos a darle a Clara Porras. Un susto de muerte. Así de simple. Mario Duarda ya se cansó, ya se hartó de que sea tan lisa, tan atrevida, tan prepotente. Está, está. ¿Que la van a asesinar o qué? Asesinar es demasiado fuerte. Simplemente vamos a eliminar la competencia. ¿Qué me estás diciendo, chico? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime. Puede ser en cualquier momento. En cualquier instante. En cualquier instante. Puede atropellarla a una combi asesina. Pero, verdaderamente lo que yo quiero hacer es decirle a dos patas de mi barrio que la cojan y le hagan verdaderamente cosas horribles. Tan, pero tan horribles que se quede traumatizado. De esa manera, Clara Porras, no va a tener otra opción que intentar eliminarse con sus propias manos. Pero, ¿qué te estás diciendo, chico? Tengo que irme. Eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿qué pasa, Balser? Si todavía no hemos hablado de los negocios. ¿Ah? Que acabo de caer que tengo un asunto familiar, eso es. Ah, no es un asunto. Bueno, bueno. Ya te pegué la mentira. ¿Sí? ¿Pensaste que me ibas a engañar a mí? Tú, no tienes familia. Lo que tú tienes seguramente es un encuentro con una flaquita. Ah, pillín, pillín, pillín. Qué listo tú eres, ¿eh? Tú eres muy listo. Brother, casita. Eso es, lo que pasa es que tengo una flaquita con ella, tú sabes. Ah, bien. La soledad es muy mala. Está bien. Entonces, te llevas estos documentos, los revisas y mañana te llamo, ¿ok? Pero, ojo, si vas a la flaquita y te das cuenta si la flaquita tiene una prima que está bastante fogosa, al toque nomás me llamas y hacemos la transferencia. Al toque yo te paso la bomba, ¿eh, brother? Chao, brother. Hola, hola.